No, no te lo voy a decir Después hablamos, después Bueno mi gente, vamos a hacer algo un poquito más Tranquilito, algún tema original para todos ustedes Toda mi música está en Spotify, en iTunes En todos lados, videos Así que si usted quiere buscarme la muñeca de la salsa Ya pueden hacerlo por todo el mundo Y también queremos invitarlos a todos ustedes A que vengan a Hollywood, Florida Tenemos un festival espectacular Abril 9 Es absolutamente gratis Mi amiga se le va a pasar el flyer ahí Es en la ciudad de Hollywood, Florida Va a estar Toby Crew Va a estar Charlie Aponte Va a estar Timbalay Yo, Tito Puente Jr. va a estar con nosotros También van a estar un montón de gente de Colombia Así que si usted quiere venir, por favor Vengan con el flyer Es absolutamente gratis en la ciudad de Hollywood Y dice así Bueno maestro, dale Go ahead ¡Mitаєo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!